En verdad os digo, quien diese, aunque sea apenas, un poco de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, no quedará sin recibir su recompensa. Caridad, llave de tantos corazones, llave para abrir los corazones amargados de los hombres, y llave que hace abrir el sagrado corazón de Jesús. Movidos por el deseo de abrir los corazones de los hombres a Dios, y el corazón de Dios a los hombres, los heraldos del Evangelio no ahorraron esfuerzos para con la caridad buscar la realización de la oración enseñada por el propio Salvador. Venga a nosotros vuestro reino, reino de paz, reino de fe, de esperanza, pero sobre todo de caridad. Fue por eso que los heraldos del Evangelio crearon, en el año 2005, el Fondo de Ayuda a Misericordia, una iniciativa que recauda, junto a los donantes de la institución, recursos para la realización de proyectos sociales y de caridad de las parroquias y entidades benéficas. Desde su fundación, el Fondo de Ayuda a Misericordia, con el amparo de la Providencia Divina, socorrió a habitantes de todas las regiones del Brasil, auxiliando 163 parroquias, 149 instituciones y asociaciones de beneficencia, 74 monasterios y conventos, 65 diócesis, 15 asilos, 12 orfanatos, 9 hospitales y 7 casas de recuperación de dependientes químicos, en un total de 494 donaciones. Fue esa misma caridad que inspiró al gran apóstol San Pablo a decir, La caridad es paciente, es servicial, la caridad no es envidiosa, no hace alarde, no se embanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. La caridad todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no pasará jamás. La caridad nunca tendrá fin, porque también el corazón de Jesús nunca cesará de derramar su misericordia sobre los hombres. Y es de dentro del corazón del Redentor, que los heraldos del Evangelio esperan recibir, no sólo la recompensa en el cielo, sino los medios para que en esta tierra mover cada vez más las almas hacia Dios, a fin de saciarlo en su sed divina por nuestros corazones, y un día poder oír de sus labios, «Tuve sed y me disteis de beber». ¡Cantando a